Buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal Retros. En el video anterior, del cual estamos haciendo una serie de videos, terminamos ya hablando de todo lo que eran los expresidentes anteriores, porque mucha gente pues no le tocó vivirlo, no le tocó saberlo, están muy jóvenes para recordar tal vez esto, y mucha gente que si tiene la edad para recordarlo, pues tal vez lo había olvidado. Entonces le dimos una leve repasada a todo lo que pasó en el gobierno anterior, hasta la era de Salinas, porque ya de ahí para acá, pues creo que sí, todos recuerdan, y se está refrescando mucho en varios canales todo lo que sucedió de ahí para acá, entonces ya no tenía caso repetir todo eso, ¿no? Y nos quedamos en la cuestión de, pues que les iba a dar mis puntos de vista, de lo que es la política del país, y como veo yo, según mi opinión personal, o sea, no es una noticia, no es nada, es solamente mi humilde opinión. Entonces, ¿por qué esta serie de videos se llama Caso Lozoya? Bueno, porque el Caso Lozoya fue el que destapó la cloaca de la corrupción de los gobiernos pasados, por primera vez en la historia de México se destapa todo esto. Esto no es nuevo para nadie, porque todos los ciudadanos, todos los mexicanos ya sabíamos todo lo que había, pero nadie tenía las pruebas para hacer nada, y únicamente se corría el rumor entre la ciudadanía, pero nadie tenía el poder para hacer algo, para tratar de destapar todo esto. La gente del gobierno obviamente tenía las pruebas, tenía el poder para haberlo destapado, pero no les convenía porque eran ellos mismos, entonces obviamente no lo iban a destapar, ¿sí? Ahora, ¿por qué tengo hoy una imagen de la Suprema Corte? Pues porque por años la Suprema Corte de Justicia realmente no ha sido eso, ha sido la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Se dan muchas cuestiones de conveniencia, de compadrasgos, de compra, y se tapan muchas cosas y se niegan muchas cosas porque conviene a sus intereses, ¿no? Entonces, pues al ser una dependencia autónoma, pues se siente que no hay nadie que pueda poner orden y decirles qué es lo que se tiene que hacer. Brincando un poco todo esto, el día de hoy lo que quiero es enfocarme un poquito en la cuestión de nuestro nuevo gobierno, ¿sí? Mucho se habla de que sí ha habido logros, si no ha habido logros, se están haciendo las cosas bien, se están haciendo mal. Yo les voy a enlistar más o menos unas de las cosas que veo como logros de este gobierno. Número uno, pues como se prometió, se le quitó las pensiones a los expresidentes. Ese creo que es un logro muchísimo, muy bueno porque le dejó de costar al país millones de pesos, ¿no? Otro logro que se está logrando es el esclarecimiento del caso de los 43 desaparecidos, los normalistas, que obviamente pues el gobierno anterior sabía exactamente lo que había pasado, pero igual por razones lógicas no no lo iban a sacar a la luz a ellos mismos. Ahora ese sí lo considero un gran logro, aunque pues todavía está aquí la Suprema Corte que lo va a exponer un poco difícil, de hecho ya al parecer un juez negó las órdenes de aprehensión de 36 o 46, perdón, este implicados, ¿no? Entonces pues igual se sigue batallando con con esto, o sea, con que se trate de hacer justicia. se dijo que se iba a llamar a a los expresidentes a juicio y se hizo una consulta popular en la cual participaron muchísimos mexicanos, se llegó a la cantidad de 2.7 millones de personas que fueron a firmar, se recortaron las firmas, se están mandando, se están enviando a la Suprema Corte para que se le dé seguimiento y se autorice, pero créanme que yo dudo mucho que la Suprema Corte autorice esto, por lo mismo, por muchos intereses que hay, ¿no? Entonces logros sí ha habido, ha habido bastantes, ha habido bastantes logros, este creo que quien no los quiera ver pues simplemente no los va a ver pero pero logros sí, sí se ven. Ahora, ¿qué es lo que lo que alega la oposición de las promesas que supuestamente se hicieron y que no se han cumplido? ¿ok? Una que es más de dar risa es la venta del avión, que dicen que el avión no se ha vendido y todo ese tipo de cosas, ¿no? yo nomás me pregunto y digo, bueno, ok, eso no es motivo de decir que no hay logro porque pues obviamente no se puede vender un aparato de esa magnitud, de ese precio tan fácilmente. Si fuera una avioneta ya la hubieran vendido desde cuándo, ¿no? Entonces pues ahí más bien el error es de quien lo compró pero de eso no habla nadie, es un caso pues totalmente para dar risa a eso de que hablen de que no ha habido la venta del avión pero lo que no se ponen a hablar o a pensar es que al menos no se está utilizando al menos no le cuesta al país esos viajes que se hacían anteriormente, ¿no? Entonces creo que ya el simple hecho de no usarlo ya es una ganancia. Otro de los logros que dicen que no se ha hecho es el de bajar el precio de la gasolina. Que obvio que todos vivimos cuando bajó el precio del petróleo por las guerras comerciales entre países que la gasolina bajó bajó a niveles que hacía años que no bajaba. Muchos dicen que pues el petróleo no lo bajó el presidente lo bajó alguien más lo bajó la cuestión internacional pero yo solo sé una cosa si hubiera estado gobernado el país por los gobiernos anteriores el precio de la gasolina hubiera bajado aunque el petróleo bajara a peso o a menos no sé cuántos centavos que estaba allá abajo, ¿no? Ellos hubieran mantenido el precio exactamente como estaba aún con la caída del petróleo y eso todos lo sabemos no nos pueden engañar y sin embargo pues aquí en el país bajó después el precio se regularizó cosa que fue muy bueno porque pues uno de los ingresos de nuestro país es el petróleo y al subir el precio del petróleo pues a México le va mejor entonces obviamente la gasolina también subió pero subió a un nivel que si sigue manteniendo abajo de cómo se recibió en este sexenio entonces el hecho de que no haya gasolinazos de que no aumente cada mes como ya estaba aumentando ya era costumbre que cada mes sabíamos que el día primero la gasolina iba a estar unos centavos más cara y eso ya no se ha repetido creo que ese es un logro ¿ok? entonces sirve muchos logros veo también algunas fallas o cosas que faltan por hacer pero es obvio que con toda la oposición metiendo zancadilla pues no va a ser tan fácil no es tan fácil lograr algunas cosas sobre todo con la corrupción todavía en la Suprema Corte con la corrupción en el INE con los los expresidentes como Felipe Calderón haciendo sus manifestaciones y sus grupos anti-AMLO y todo ese tipo de cosas pues es lógico que da más trabajo ponen más a trabajar a la gente ¿no? para poder lograr avanzar y eso sin contar con que gente del gobierno actual pues también también no quita no se le quita la costumbre de la corrupción o sea una sola persona no puede cambiar a todo el país no puede lograr todo si el equipo falla acaba de ver la noticia reciente de de estos dos personajes del deporte que desviaron 50 millones de pesos 50 millones de pesos tal vez para un gobierno se diga fácil pero no es fácil es una buena cantidad ya los retiraron de sus cargos este pero mientras mientras la gente que está abajo del presidente de la república no se ponga en el mismo canal no actúe con honradez y no haga las cosas como se tienen que hacer es obvio que va a ser más difícil avanzar es difícil es difícil poder controlar las manos de todo un país y si no pone cada quien su granito de arena pues es muy complicado para que una sola persona pueda solucionar todas las cosas ¿no? yo creo que está en cada uno de los mexicanos el que empecemos a cambiar nuestras costumbres empecemos a actuar un poquito más honestamente y que sepamos respetar lo que no es nuestro y yo creo que eso nos daría ahora sí que la posibilidad de avanzar más rápido todos juntos pero pues eso se ve muy difícil en el próximo video les voy a hablar de cuáles serían las opciones muy buenas que podría haber para que el país cambiara totalmente según mi punto de vista obviamente yo jamás jamás me me imaginaría ni pensaría por un momento llegar a ser presidente de la república no es mi no es mi intención pero si tengo algunas ideas que ojalá ojalá algún presidente de nuestro país algún día las adopte ¿no? pero mientras el pueblo no cambie mientras todos los ciudadanos mexicanos no decidamos actuar con honestidad en todo lo que hacemos día con día mientras no inculquemos a nuestros hijos lo que es la honestidad y los valores va a ser difícil que este gran país llegue a donde tiene que llegar una de las cosas que que más se entristece yo creo que a todo el país es ver las injusticias de de los casos en los que por por dinero no se llega a aplicar la ley de la justicia no se llega a solucionar cuestiones ¿no? porque es lastimoso pero también yo me pregunto si cualquiera de los ciudadanos de México lo pusieran en un cargo como juez o como encargado de la suprema corte de justicia ¿cuántos realmente cuántos de los ciudadanos del país actuarían con honestidad? ¿cuántos? esa es la pregunta con esa pregunta los dejo y esperen el siguiente video en el cual hablaré de de los planes o de las cosas que podrían cambiar muchísimo nuestro país muchas gracias espero que les haya gustado suscríbanse al canal para que tengan notificaciones cuando suba un video nuevo activen la campanita y si les gustó el video denle like y los espero en el siguiente de ¡Gracias!